El creador es Cefix17 su perfile de Godpad en descripción. No olviden registrarse en el link que les dejaré en la descripción. Pro lo comienza aunque le pondré parte una pa' que lo vean más gente XD. Era medio día, el sol estaba en su punto más alto en la aldea escondida entre las hojas, también conocida como Konoha una de las aldeas más fuertes de las naciones elementales, el lugar que vio y verán hacer a los más grandes shinobis de todos los tiempos, además de eso también tiene en su posesión al gran zorro de las nueve colas también conocido como Kyuubi. 1. Hace 8 años ocurrió la tragedia más grande de la historia de Konoha, el gran Kyuubino Yoko atacó la aldea llevando en su paso a miles y miles de vidas tanto shinobi como civil, los libros dicen que el Yondaime o Kage Minato Namikase, uno de los prodigios más grandes que la aldea pudo ver nacer, dio su vida para asesinarlo pero eso es lo que dicen los libros. En realidad no se puede matar al Kyuubi ya que los Bihus son entidades de chakra por lo tanto no pueden ser asesinados, en el caso que logren borrarlos por completo su chakra se esparciría y se volvería a reunir en otro lugar lejos de su última ubicación por lo tanto el Yondaime no lo mató, la única forma de detenerlos es por medio del sello. El Yondaime dio su vida para sellar al más fuerte de los Bihus en un bebé recién nacido que también resultó ser su hijo que en ese mismo día nació, condenando al inocente niño a ser llamado Hinchuriki. Es de conocimiento público que un Hinchuriki es tratado como el Bihulu encarnado, en la mayoría de los casos solo los evitan, en otros los exilian para mantener a la bestia lo más lejos posible. Pero Konoha es un caso diferente, el ataque del Kyuubi dejó mucha tristeza en los corazones de las personas, mucha gente perdió a sus seres queridos y sus corazones se llenaron de odio, odio hacia la bestia, odio hacia su Hinchuriki. Durante los primeros años su vida el Hinchuriki del Kyuubi fue tratado como una basura, fue expulsado de su orfanato, mandado a vivir a los barrios bajos de Konoha, hurgando en la basura para poder comer, marginándolo cada vez que lo veían, no permitían que sus hijos se acerquen a él, sin embargo durante los primeros 4 años nunca ha recibido agresión física. La soledad es lo que siempre acompañaba al niño, gracias a eso a su edad pensaba como un adulto, él aprendió mucho de la vida sin leer un solo libro, también aprendió a diferenciar lo bueno y lo malo, leer el ambiente y saber cómo se siente una persona con solo mirarla a los ojos, también aprendió a ver las cosas desde otra perspectiva. Pero como solo era un niño, lo único que podía hacer era esperar su muerte o que alguien se apiade de él, con su condición él no podía comprar alimentos en tiendas sin que le aumenten drásticamente el precio, ni siquiera tenía ropa decente siempre embarrada de suciedad y eso lo alejaba aún más de las personas. En su cuarto cumpleaños fue encontrado por el tercero Kageirus en Sarutobi y se enfureció por como trataban al pobre niño, de inmediato lo sacó de las calles y le depositaba dinero en una cuenta bancaria para que pueda comprarse comida, con esto el niño dejó de hurgar en la basura y pedir limosnas a los viajeros que no conocían su condición. Hiruzen estaba sumamente triste por lo que vivió el niño, escuchó sus historias de cómo vivió en la calle y los insultos que recibía de los aldeanos, pero lo que realmente quebró al viejo fue una simple pregunta. Más. Flashback. Hiruzen había logrado terminar antes su papeleo y estaba ansioso por terminar el día, conoció al niño hace apenas dos días y hoy llevaría al niño a su restaurante de ramen favorito, el niño era hiperactivo, muy alegre y tenía un talento natural para las bromas, estaba seguro que al niño le encantaría y salió de su oficina, se dirigió al apartamento que le compró. Tocó la puerta y de inmediato el niño de cabellos rubios como el sol, peinado de puntas, ojos azules claros como el cielo y con bigotes de zorro en las mejillas, que al viejo se le hacía adorable, el niño rápidamente corrió a abrazarlo. Jiji, si viniste. Dijo el niño abrazando al ocaje. Hiruzen le tomó tanto cariño al niño que ya lo ve como un nieto propio, el viejo sonrió y alborotó el rubio cabello del niño quien solo sonrió a su figura de abuelo y primer amigo por más que sea el ocaje. Claro que si Naruto, te lo prometí después de todo, dijo Hiruzen sonriendo de la forma que a Naruto tanto le agradaba, la sonrisa de Hiruzen lo hacían ver como un padre, lo que siempre quiso tener, Hiruzen cuando vio al niño quedó confundido porque dejó de sonreír y se quedó mirándolo con duda. Jiji ¿Quién es Naruto? Preguntó el niño mirando a todos lados buscando a ese tal Naruto. 7. Hiruzen estuvo mirando al niño un minuto para ver si era algún tipo de broma que a él le gusta hacer pero no era así, el niño lo miraba expectante por una respuesta, en ese momento la mente del ocaje comenzó a funcionar y se dio cuenta. El niño tenía casi 4 años cuando lo expulsaron del orfanato, imaginó que por su condición las cuidadoras se alejaban de él, los niños también imitando a las cuidadoras, no hay forma de que el niño haya aprendido su nombre. El viejo ocaje estaba triste y furioso a la vez, nadie se merece un trato así, el pobre niño ni siquiera sabe su nombre. Naruto, Naruto Uzumaki, ese es tu nombre, dijo Hiruzen agachándose a la altura de Naruto mientras que una lágrima caía de su ojo derecho. Naruto, ese era su nombre, el niño no podía creerlo él tiene un nombre. Estaba acostumbrado a que lo llamen mocoso o estorbo, pero ahora descubrió que tiene un nombre propio, estaba feliz, las lágrimas caían de sus mejillas mientras que sus labios temblaban intentando contener el llanto. Hiruzen posó su mano en el hombro del niño. ¿No, mientes, Jiji? Preguntó Naruto luchando por no llorar mientras que miraba al viejo con los ojos llenos de lágrimas. 10. ¿No miento Naruto? Dijo Hiruzen sollozando levemente mientras abrazaba a su nieto. Naruto, Naruto Uzumaki, dijo Naruto para luego comenzar a llorar fuertemente. Fin del flashback. Claro que todo no era de color de rosas, una semana después se convocó una reunión por el consejo civil, Hiruzen sabía a que iba a eso y apenas entrar a la sala, dejó en claro que Naruto es un ciudadano de Konoha y Hinchuriki o no, él le daría una vida digna. Con esas palabras Hiruzen salió de la sala sin dejar que los civiles reprochen nada. El consejo civil habían ganado bastante poder, aprovecharon el ataque del Kyuubi para ganar poder político a base de contribuciones, como abriendo negocios tan grandes que si cierran afectaría enormemente a la aldea. Hiruzen no era tonto, él sabía que los consejeros civiles no eran lo que aparentaban, siempre supo que ellos hacían tratos por debajo de la mesa pero eran muy cuidadosos, cada vez que mandaba a investigar actividades ilícitas con sus ambus no encontraban nada, si podían ocultar todas las pruebas de ambu era un hecho que recibían ayuda Shinobi. Un año había pasado desde ese entonces, un año en donde Naruto había vivido un poco mejor, más feliz de tener un hogar y a su abuelo con quien iba a Ichiraku Ramen, el único restaurante que trataba bien a Naruto, claro que las miradas de odio y el rechazo de los aldeanos continuaban pero Naruto aprendió a ignorarlos a tal punto que ya no le importa pero él siempre notaba la falta de algo y ese algo era un amigo, Hiruzen además de su abuelo también lo veía como su amigo pero al ser Okage era raros los momentos en los que se juntaban para ir a Ichiraku, siempre quiso ir a la torre de Okage a visitarlo pero nunca tuvo el valor ya que el viejo podría estar ocupado, pero pronto sería el cumpleaños de Naruto y sabía que su abuelo se haría un tiempo para pasarlo con él. El cumpleaños de Naruto llegó, Hiruzen estaba en su despacho terminando sus últimos papeles extras que le llegaron, ese día le prometió a Naruto que irían a comer ramen y después le enseñaría un jutsu, tenía planeado enseñarle el enje, transformación, hace mucho tiempo pero le pareció mejor enseñárselo como uno de los regalos de cumpleaños, su segundo regalo era unos goggles de color naranja, Hiruzen notó que a Naruto le gustaba mucho el naranja y le pareció un regalo perfecto. Abusando un poco de su autoridad envió a un ambu para que le avisara a Naruto que se tardaría un poco y que lo espere pero todo se fue al demonio. Cuando el ambu llegó con la noticia de que los aldeanos habían atacado a Naruto brutalmente, de inmediato envió a un equipo de ambus liderados por el que encontró a Naruto a atrapar a los culpables mientras que el abandonó su papeleo y fue al hospital a ver a Naruto, lo encontró despierto por suerte los aldeanos no llegaron tan lejos antes de que el ambu los detenga pero si tenía heridas graves, Naruto no dijo una palabra solamente se quedó pensativo, Hiruzen tampoco ya que se sintió culpable. Al otro día Hiruzen convocó al consejo civil y Shinobi a una reunión pero los civiles se salieron con la suya alegando que no sabían nada sobre el ataque siendo que fueron ellos los que los planearon, Hiruzen nunca olvidaría esas sonrisas maliciosas con las que salieron los civiles y juró que algún día se la cobrará. No pasó mucho tiempo para que eso pasara porque una semana después en la aldea de la Hoja se dio a conocer un hecho que quedaría en las mentes todos por varias generaciones, el hecho fue llamado la masacre del consejo civil, los clanes Shinobi estaban más que contentos porque Hiruzen al fin había vuelto a la actitud severa de sus días de juventud, ahora era un líder amable como siempre lo fue pero en momentos serios él ya no durará en mostrar su severidad y no mostrará piedad contra aquellos que se rebelen. 7. ¿Qué desencadenó este hecho? Simple, la respuesta tenía un nombre y ese nombre es Naruto, Naruto se había armado de valor, sin importarle cuán ocupado esté el viejo, él iría a mostrar su molestia y que ya no permitirá que lo maltraten. 2. Flashback. Hiruzen estaba detrás de su escritorio mirando seriamente a su nieto adoptivo sentado en la silla frente a él, el niño lo miraba serio en busca de una respuesta, cabe destacar que Hiruzen estaba bastante sorprendido que el niño hiperactivo esté frente a él con la mirada masería que pudo haber visto alguna vez en su larga vida. Naruto, como te dije antes el consejo civil ha ganado poder dentro de la aldea y es un poco difícil actuar sin que ellos metan sus narices donde no los llaman, dijo Hiruzen para luego quedar bastante sorprendido por la respuesta. ¿Entonces no puedes hacer nada? Preguntó Naruto seriamente a Hiruzen quien estaba por contestar pero fue interrumpido, que estupidez, es la estupidez más grande que he escuchado en mi corta vida, dijo Naruto dándose media vuelta dándole la espalda a su figura de abuelo. Naruto, dijo Hiruzen luego de soltar un suspiro pero fue interrumpido. El Okage, es la autoridad máxima de la aldea, dijo Naruto sin dar vuelta a ver a Hiruzen, ¿tú crees que el primer y segundo Okage se hubieran dejado menospreciar por unos simples comerciantes? Preguntó Naruto a Hiruzen quien estaba pensativo pero antes de contestar volvió a ser interrumpido, ¡No! Ellos los hubieran mandado al diablo con sus negocios y todo, Naruto se puso en marcha a la puerta de salida de la oficina. Hiruzen estaba pensativo, el chico tenía razón en cada una de sus palabras pero él siempre pensó que ya estaba viejo para actuar como cuando era joven, severo como le enseñó su maestro Tobirama Senju, el segundo Okage. Ahora un niño de 5 años le estaba echando la realidad en la cara, el niño hiperactivo y bromista que ve como su nieto propio en pocas palabras le dijo que era un pésimo Okage. No podía reprocharle nada porque el niño tiene razón, además de eso estaba bastante sorprendido por la capacidad de entender las cosas y su punto de vista muy maduro para un niño de tan solo 5 años, era tan maduro que preocupaba. ¿Eres el Okage no? Dijo Naruto tomando la perilla de la puerta y girando la cabeza para ver al Okage de reojo, deberías comenzar a actuar como tal, sin más que decir Naruto salió de la oficina dejando al Okage con la boca abierta y no solo a él sino también a los Ambus que estaban siempre cuidándolo, un niño de tan solo 5 años le dijo lo que todos siempre quisieron decirle al Okage pero no tenían el valor por miedo a ser ejecutados por insubordinación. 10. Fin del flashback. Después de esa charla no vio a Naruto por una semana y en la siguiente reunión donde el Usumaki era el tema de hablar, los civiles cometieron el error de disfrazar un insulto al Okage quien en ese momento estaba pensando en las palabras de Naruto, en ese momento algo en Hiruzen despertó y en una fracción de segundo las cabezas de los civiles rodaban en medio de la sala, no solo ellos sino también los que planearon los ataques de Naruto. Hiruzen dejó en claro que desde ese momento él era la autoridad y todo aquel que lo cuestione morirá, después de eso la aldea se apoderó de todos los comercios de los civiles fallecidos alegando la insubordinación al Okage, las familias no pudieron reprochar nada, los nuevos consejeros civiles no tenían voz ni voto en las reuniones desde ese momento la aldea volvió a ser shinobi en su totalidad. Para remediar todos los errores con Naruto, Hiruzen convocó a todos los civiles en frente de la torre Okage pero solo a los adultos, los niños tenían prohibido oír el discurso, en el discurso Hiruzen decretó que todo aquel que le dé un trato injusto a el hinchuriki del Kyuubi llamado Naruto Uzumaki sería ejecutado, como esperaba las quejas y los gritos, no se hicieron esperar pero un grito de parte de Okage bastó para hacerlos callar. Para dar el ejemplo Hiruzen ejecutó a los que atacaron a Naruto bajo las órdenes del antiguo consejo civil, los civiles entendieron y pensativos se retiraron, ese día Naruto dejó de ser llamado el estorbo o el mocoso Kyuubi, desde ese día Naruto solo era un ciudadano más. Claro que no era así de fácil, quedaban aquellos que miraban con odio a Naruto, pero eran flexibles en cuanto al trato con el niño con fines comerciales, dejaron de llamarlo por apodos no deseados y comenzaron a llamarlo por su nombre. Un año después de eso Naruto a los 6 años descubrió su descendencia, bueno al menos la de su padre. Fue un día de tantos en los que iba a molestar a su abuelo en su oficina Naruto por casualidad miró a las fotos de todos Okages en la pared, Hiruzen siempre temía de que Naruto encuentre su parecido con Minato, y lo que más temía ocurrió. 2. Flashback. Jiji, dijo Naruto mirando fijamente la foto del Yondaime, haciendo que Hiruzen trague saliva del nerviosismo. ¿Sí? Preguntó Hiruzen ocultando su nerviosismo. ¿Cuándo planeabas decirme que el Yondaime Okage era mi padre? Preguntó Naruto con un deje de tristeza en la voz. Hiruzen quedó en shock, él se esperaba una pregunta en base a el parecido entre ambos, pero Naruto lo descubrió a la primera, estaba en problemas, él no podía negarle su legado, tendría que cambiar su apellido a Namikaze, y eso solo significaba problemas para Naruto, tendría que posponerlo diciéndole la verdad. Tenía planeado decírtelo cuando fueras lo suficientemente fuerte como para mantener su apellido y defenderte de sus enemigos, dijo Hiruzen a Naruto quien asintió en comprensión, tu padre tenía muchos enemigos, si Iwa se enterase de que Minato Namikaze tiene un hijo pondrían precio a tu cabeza, e incluso podrían declararle la guerra a Konoha por ti, dijo Hiruzen a Naruto quien asintió en comprensión. Entonces si me vuelvo más fuerte, ¿podré portar el apellido de mi padre? Preguntó Naruto a Hiruzen quien asintió, bien enséñame el enje que me prometiste en mi cumpleaños pasado, Hiruzen abrió los ojos sorprendido, lo había olvidado por completo y se sintió terrible. Lo siento por haberme olvidado, bien memoriza estas posiciones de manos, si no puedes te las dibujo, dijo Hiruzen mostrándole lentamente las posiciones de manos, luego de eso imagina la imagen que quieres tener y expulsa un poco de chakra de tu cuerpo y listo, dijo Hiruzen para luego transformarse en Minato, al cabo de unos segundos Hiruzen deshizo la transformación y vio a Naruto viéndolo atentamente para luego dar un asentimiento y comenzó a hacer las posiciones de manos a una velocidad moderada sorprendiendo un poco a Hiruzen. Para Hiruzen estaba claro que le saldría pésimo al primer intento, incluso a él en sus días de academia no pudo hacerlo pero quedó en shock cuando vio a Naruto después de una nube de humo transformado en él, miró atentamente y no tenía un solo error, era bastante sorprendente la rapidez que aprendió el Jutsu a pesar de ser uno de los más simples, eran pocos los que lo aprendían a la primera. Fin del flashback. Después de salir de la torre Okage Naruto pensó en ir a la biblioteca, hace poco había aprendido a leer por obligación de Ayame. Quiso leer un libro normal para comenzar, después de eso comenzará a usar el enje para entrar en la sección Shinobi, no sabía nada sobre libros por eso lo dejó al azar, se paró frente a un estante y con los ojos cerrados, tomó un libro y al verlo se titulaba realidad. Comenzó a leerlo y lo encontró muy interesante, mostraba con palabras la vida desde una perspectiva realista, sin mentiras pero en lo que más le quedó en la mente fue una sola frase, el poder atrae problemas, a decir verdad meditó la frase, a decir verdad tenía sentido, el Yondaime Okage, su padre si no hubiera usado su famoso ira y sin para todo lo que hacía, si hubiera sido más inteligente y mantener tan increíble jutsu como una especie de carta de triunfo, quizás no sería Okage pero no hubiera muerto y hoy estaría con él. Incluso el mismo Kyuubi si no hubiera sido tan arrogante con su, podría ser un simple jutsu de transformación o encoger su tamaño, ya que según el Okage el Kyuubi es un ente compuesto por chakra, no habría sido tan difícil disminuir su tamaño al de un zorro normal. 14. No lo quería creer y por lo tanto cerró el libro y salió de la biblioteca, cruzó por un campo de entrenamiento donde un honin enmascarado y con su banda ninja tapando un ojo era Kakashi Atake, había escuchado de él antes se dice que fue uno de los héroes de la tercera gran guerra ninja, estaba parado justo en medio de un grupo de ninjas que no parecían ser ambos, debido a la distancia no podía notarlo bien y se le ocurrió una idea, 14. Concentró chakra en sus ojos en busca de que estos mejoren un poco la calidad de visión y pueda ver un poco mejor pero algo raro ocurrió, su visión se volvió un poco más clara pero cuando los miraba notaba como una imagen fantasma de ellos se movía, era como que si los fantasmas le indicaran el siguiente movimiento de todos, pudo ver que los fantasmas de los Angus atacaron al de Kakashi y este desapareció en una nube de humo, para luego salir de la tierra detrás del grupo de Angus y con una lenta serie de posiciones de manos el fantasma de Kakashi al instante, Naruto se asustó un poco y de inmediato dejó de enviar chakra a sus ojos, para luego mirar al campo y ver que Kakashi junto al grupo de Angus aún no han hecho un solo movimiento, Naruto estaba confundido y un poco asustado, los fantasmas desaparecieron y creyó que era producto de enviar chakra a los ojos, pero lo que pasó dejó en shock a Naruto. Los Angus atacaron simultáneamente a Kakashi logrando apuñalarlo con sus espadas pero este ni bien fue apuñalado estalló en una nube de humo dejando sorprendidos a los Angus para luego ver como Kakashi salía debajo de la tierra detrás de ellos y con una velocidad tremenda hacía posiciones de manos y soltó una gran bola de fuego hacia ellos, debido a la sorpresa los Angus no pudieron reaccionar y terminaron calcinados. Kakashi después de haber terminado su trabajo amontonó los cuerpos y desapareció junto a ellos en un remolino de hoja Naruto al ver que ya era seguro se acercó al lugar de la batalla aún sorprendido de lo que pasó, sus ojos lograron ver el futuro de alguna forma, Naruto lo descartó alegando que quizás eso pasa con todos aquellos que agregan chakra a sus ojos sin tener dojutsu. Estuvo a punto de retirarse hasta que un reflejo de luz del suelo iluminó sus ojos, bajo la vista para ver una banda niña y al levantarla esta no era de Konoha, la banda era de Iwa. La mente de Naruto comenzó a trabajar y la respuesta vino a él, Kakashi Atake era uno de los héroes de Konoha en la última guerra contra Iwa, si esto era así Kakashi ha matado muchos de los ninjas enemigos ganándose el odio de sus familias y amigos, el solo ser llamado héroe lo condenó a una vida de peligros y enemigos no solo de Iwa sino también de otros bandidos en busca de dinero. Todo encajó en la mente de Naruto, el libro tenía razón si él porta el apellido de su padre vivirá con el cuidado de los enemigos que puedan atacar en cualquier momento, no solo él sino también su descendencia si es que llegaba a tener una. Él no quería eso y no podría vivir así después de todo lo que pasó, él solo quería paz y que nadie lo moleste pero con el solo hecho de ser un Hinchuriki lo condenaba a la vida Shinobi. Si, Hinchuriki lo descubrió el día que lo atacaron, cualquiera con oídos lo hubiera descubierto después de que los aldeanos le dijeran niño Kyubi o demonio, él estaba condenado a tener poder, estaba condenado a tener enemigos y estaba condenado a condenar a sus hijos al peligro, salió de sus pensamientos y solo pudo decir algo. El poder atrae problemas, dijo Naruto mirando al cielo mientras el viento le pegaba en la cara. 11. Desde ese momento Naruto perdió toda la motivación de ser más fuerte, pero no es como que haya dejado de entrenar, solo entrenaba para que no lo maten. Pero muchos preguntarán ¿dónde está Naruto ahora? Dos años después, vemos a Naruto corriendo por la aldea y parecía estar asustado, era la escena de todos los días Naruto corriendo por su vida solo para recibir una paliza por parte de su persecutor, sintió que su seguidor se acercaba, podría correr más rápido pero sería muy agotador gastar chakra solo para correr, preferiría guardarlo para ser clones para que hagan las cosas aburridas por él. Dos. Naruto vio un callejón y desesperado se metió en el pero al ver más allá, notó que el callejón no tiene salida, intentó saltar por los techos pero algo muy duro lo golpeó en la cabeza haciéndolo caer. Estaba asustado y lo peor de todo es que no sabía lo que hizo para merecer la paliza esta vez, siempre era lo mismo su persecutor lo corría para dejarlo medio muerto y este día era uno de ellos. Dos. Naruto miró hacia atrás asustado, la figura de su persecutor en la sombra se acercaba más, cerró los ojos para no verlo, cada paso que daba causaba aún más terror en Naruto que con nerviosismo pudo mencionar unas palabras. Pe perdóname ese si es que te hice algo, dijo Naruto muerto de miedo con los ojos cerrados, fuertemente esperando el dolor que nunca llegó. Uno. Lo único que sintió Naruto era algo tibio en su cabeza y al abrir los ojos vio que era un almuerzo, levantó su vista a su persecutor habitual y era Aiyame quien se tapaba la boca con un sartén y se aguantaba la risa por lo patético que se veía el rubio. Tres. Naruto, te olvidaste tu almuerzo, dijo Aiyame tapando su sonrisa con el sartén. Aiyame Nechan me asustaste, dijo Naruto haciendo pucheros, pensé que me golpearías de nuevo por olvidar pagar la cuenta otra vez. Naruto miró a Aiyame con aburrimiento mientras que ella reía. ¿Qué querías que hiciera? Cuando te llamé comenzaste a correr, además es tu culpa por ser tan olvidadizo, dijo Aiyame sonriendo. Que aburrido, corrí como loco para nada, dijo Naruto luego de un suspiro y se levantó con una mirada perezosa en sus ojos ya característica de él. Te dije que dejes de juntarte mucho con Shikamaru, hasta te pegó su flojera, dijo Aiyame golpeando con el sartén la cabeza de Naruto, seguro irás a ver las nupes con él y con el Akimichi otra vez en vez de ir a la academia, dijo Aiyame irritada. Vamos, vamos Nechan sabes que es aburrido la academia, además sé casi todos los temas y de nada me servirá la historia de Konoha cuando estén a punto de matarme, dijo Naruto sonriendo para luego acercarse a Aiyame y depositar un beso en su mejilla, nos vemos Nechan, dijo Naruto antes de saltar por los tejados en dirección a la academia. Baka, me gustabas más cuando eras un niño hiperactivo, dijo Aiyame sonrojada mientras miraba el piso tristemente por el cambio que tuvo Naruto, si bien ella era dos años mayor que él, a ella siempre le gustó Naruto. Naruto estaba llegando a la academia y cruzó por un campo de entrenamiento donde entrenaban un equipo genin, Naruto los miró impasible mientras que ellos se esforzaban por ser más fuertes, le parecía estúpido esforzarse ya que el ganar poder solo te obligará a ganar más y más y así el ciclo continúa hasta que llegas a la cima, pero una vez estás allí todos dependerán de ti y por lo tanto, tendrás que vivir en una vida llena de peligros para ti y los tuyos, eso es lo que no quería Naruto quien solo pudo pronunciar una palabra. Más, aburrido, dijo Naruto con una mirada aburrida para luego seguir su camino a paso lento. Fin pro...